¿Cuáles son aquellas fotografías que ocultan cosas aterradoras, misteriosas y perturbadoras? El día de hoy vamos a explorar cinco de estas. Eben Byers nació en 1880, asistió a la Universidad de Yale, era miembro de la Alta Sociedad de Pittsburgh, concentró su tiempo en una de sus pasiones, el golf, y con el tiempo se convirtió en este golfista de clase mundial, incluso llegó a ganar el torneo amateur de Estados Unidos de 1906, pero su éxito solo duró unos años, ya que en 1916 fue derrotado en ese mismo torneo. En cuanto fue derrotado, Eben detuvo su carrera en el golf, después se convirtió en el presidente de la empresa siderúrgica de su padre, que era increíblemente exitosa, así que de la noche a la mañana pasó a ser un multimillonario. Eben ganaba todo este dinero para invertirlo de inmediato en propiedades de lujo a lo largo de todo el país, también compró varios establos para carreras de caballos en el Reino Unido y Estados Unidos. Llegó a tener un palco de lujo en el campo Forbes, hogar de los piratas de Pittsburgh. Pero además de poseer todas estas cosas increíbles, Eben a través de su papel como presidente de la compañía comenzó a conectarse con personas muy poderosas e influyentes, como los fundadores y ejecutivos de la compañía Coca-Cola. En otras palabras, y como podemos darnos cuenta, a Eben no le faltaba absolutamente nada, su vida iba muy bien. Pero avancemos a 1927. En ese año, Eben tenía 47 años. Un día comenzó a sentirse muy agotado y saturado de trabajo, por lo que decide tomarse un poco de tiempo libre. Se va a ver un partido de fútbol americano. Su idea era tomar un tren desde Pittsburgh hacia New Haven con Ericute. Ahora, ese viaje duraría cerca de 12 horas, así que al ser un trayecto largo, Eben compra un ticket en primera clase. Y para que tengamos un poco más de contexto, debemos de saber que en primera clase solía haber un vagón de tren con literas, todas estas para que los pasajeros pudieran dormir e ir más cómodos durante los viajes. Bien, pues al terminar el partido, Eben toma el tren de regreso a Pittsburgh. Decidiera descansar, así que se sube a la litera superior. A los pocos minutos se queda dormido, pero mientras se encuentra en la cama, comienza a rodar, hasta que finalmente cae al suelo golpeándose fuertemente su lado izquierdo del cuerpo. Al sentir todo este dolor, Eben despierta. Se pone de pie creyendo que está bien, pero en unos cuantos segundos le llega un dolor punzante a su brazo izquierdo. No está realmente seguro de lo que pasa, así que intenta mover su brazo, lo estira, se da un pequeño masaje esperando que el dolor desaparezca, y cuando finalmente se le calma un poco, vuelve a la litera y se queda dormido. Varias horas después llega a la estación en Pittsburgh. En cuanto se despierta, de inmediato le regresa ese dolor punzante en el brazo izquierdo. Minutos después, Eben se baja del tren y se va directo a casa para dejar su equipaje. Una vez que deja sus cosas, se dirige a que alguien lo revise porque el dolor se estaba volviendo insoportable, así que poco tiempo después llega al consultorio del fisioterapeuta George Clinton. Aquí George comienza a examinar el hombro de Eben. Rápidamente determina que no tiene daño estructural, pero Eben sigue quejándose del dolor y le dice que se está volviendo peor. George entonces le recomienda un producto nuevo en el mercado. Le dice que es de lo mejor, pero es extremadamente caro. Eben no tenía ningún problema económico y tampoco le importaba gastar una gran cantidad de dinero, así que le dice al fisioterapeuta que le dé el nombre de este producto. George entonces le recomienda este líquido llamado Radithor, usado para aliviar los dolores y para dar un gran impulso de energía. Además de esto también le escribe una receta y poco tiempo después Eben sale a la farmacia para comprar una botella de 15 mililitros de este líquido. Al llegar a casa lo primero que Eben hizo fue ir a la cocina, tomar una cuchara y beber apenas un poco de este tónico, tal y como decía la receta. Apenas hizo esto y comenzó a sentir una gran energía, en pocos minutos sintió como las punzadas de su brazo izquierdo iban disminuyendo. Todas las cosas que este tónico afirmaba poder hacer en verdad las hacía, y durante los próximos días Eben siguió tomando la misma cantidad perscrita. Cada día que pasaba se sentía mejor, no solo porque el dolor del brazo estaba desapareciendo, sino que en general se sentía más feliz y con más energía. Eben estaba complacido con el Radithor, pensaba que era algo así como una cura milagrosa, así que para seguir sintiéndose bien comenzó a tomar más y más, pero llegó a tal punto que Eben consumía dosis más allá de lo que le habían recetado. Y bien, aquí tenemos que avanzar dos años más. Después de este lapso de tiempo la obsesión de Eben había escalado, ya no tomaba unos cuantos mililitros al día, sino que ahora bebía casi tres botellas diarias de Radithor. Aquí fue cuando sucedió algo. Eben comenzó a dejar de tener la misma fuerza de antes, también comenzó a perder peso rápidamente, comenzaron a darle dolores de cabeza insoportables y además de esto se quejaba de dolores muy fuertes en su mandíbula inferior. Los médicos le diagnosticaron inflamación de los senos paranasales, pero poco tiempo después sus dientes comenzaron a caerse y también fueron apareciendo lesiones en su rostro. Los médicos seguían revisando a Eben, únicamente le quitaron el Radithor, pero no podían hacer nada más y en 1931 la parte inferior de su mandíbula se comenzó aflojar, hasta el punto que quedó separada completamente de su cráneo. Los médicos no tuvieron otra opción más que removérsela quirúrgicamente, pero días después Eben comenzó a sentir lo mismo en la parte superior, así que los médicos tuvieron que quitarle completamente la mandíbula, dejándolo con este enorme hueco en la cara. Podemos imaginar que Eben se sentía asustado y desesperado, no sabía qué hacer, ni cómo arreglar su cara, y en esta desesperación la única idea que tuvo fue volver a usar Radithor, pensando que esto lo ayudaría a recuperar su mandíbula. Y aquí es donde se pone peor. Después de haber consumido alrededor de 1400 botellas de Radithor durante un periodo de tres años, el cuerpo de Eben finalmente comenzaba a deshacerse de adentro hacia afuera. Los médicos le tomaban algunas radiografías y las mandaban a varios radiólogos, hasta que finalmente pudieron confirmar que su estado de salud coincidía con el de un caso llamado las chicas de radio. Bien, lo que sucedió en realidad es que este químico conocido como Radithor, el cual Eben consumía en dosis muy altas, en realidad estaba compuesto por pequeñas cantidades de radio, un elemento extremadamente radioactivo. Pero en palabras más simples, Eben sufría de envenenamiento radioactivo, así que su historia rápidamente se hizo muy popular, estaba en todos los periódicos y noticias del mundo. Pocos días después de esto Eben ya no podía levantarse de la cama, su cráneo ahora comenzaba a desintegrarse, se le estaban formando agujeros en todo su cráneo, a tal punto que el cerebro se le podía ver. Así que el 31 de marzo de 1932 Eben falleció. Ahora, al enterrar el cuerpo de Eben tuvo que ser metido en este ataúd hecho de plomo, diseñado especialmente para absorber la radiación emitida por sus restos. 30 años después, en 1965, científicos exhumaron su esqueleto, intentaban saber si aún seguía emitiendo radiación, y unos cuantos días después de hacer este estudio, determinaron que los niveles de radiación eran exactamente los mismos que el día en que falleció. Actualmente se sabe que el radio tiene una vida media de 1600 años, lo que significa que el cuerpo de Eben seguirá siendo radioactivo durante siglos. Y aquí hay una de las últimas fotos de Eben, poco después de que su mandíbula le fuera removida y a pocos días se hace fallecer. Sin duda, una foto aterradora. Charlie Nunan era este hombre folclorista, es decir, alguien que viaja y estudia las costumbres, tradiciones, relatos y sucesos de los lugares a donde va. Bien, Charlie había viajado por el sur y suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recolectando cuentos e historias acerca de lo sobrenatural. Siempre le interesó el folclor de su país, y a lo largo de estos viajes había recolectado demasiadas historias y fotos. Entre 1920 y 1930, Charlie Nunan había visitado una gran cantidad de pueblos, pero particularmente se interesó por Luisiana, este estado lleno de leyendas e historias interesantes. Mientras Charlie se encontraba en uno de estos viajes, alguien le contó la leyenda sobre una granja extraña al noroeste de Oklahoma. El relato que le habían contado no era muy claro, así que días después Charlie se despide de su esposa Ellie y viaja hasta el lugar para saber más acerca de este relato. Aquí se encontró con un campesino que no tardó en mencionar aquel relato perturbador. Este campesino le contaba la leyenda sobre una señora anciana que vivía en una casa abandonada y apartada de los demás en medio de un campo. Era una señora muy reservada, no solía hablar con nadie, incluso las personas le tenían miedo. El campesino no sabía cómo explicarle bien esto a Charlie, pero le decía que esta anciana acechaba los campos, las llanuras y las granjas del lugar. No hablaba con nadie, pero en cuanto las personas se cruzaban por su camino, ella le susurraba cosas que no lograban entender. Además de esto, el campesino también le mencionaba a Charlie que la policía nunca iba a verla, y todos pensaban que esta realmente no era una anciana vivienda en una casa abandonada, sino algo más aterrador. Se decía que algo más siniestro se ocultaba debajo de esta apariencia de anciana. Quienes eran de este lugar mencionaban que esa mujer era en realidad un demonio, o quizás una bruja. Y un detalle muy importante que el campesino le menciona a Charlie fue que esta mujer siempre estaba acompañada por un enorme perro, un pastor alemán de un tamaño único y exagerado. Ahora, Charlie estaba intrigado. El campesino le decía a Charlie que la mujer era de baja estatura, que ocultaba su apariencia bajo una capucha. Su perro era muy grande y musculoso, pero jamás se apartaba de su lado. Y las pocas personas que le habían visto directamente la cara describían que debajo de esa capucha habían visto un brillo intenso y penetrante en su mirada. Incluso describían sentirse amenazados e intimidados por esto. Una historia bastante interesante, ¿cierto? Bien, Charlie estaba fascinado. Quería saber más acerca de esta leyenda, y sobre todo confirmar que esto fuera verdad. El problema era que este campesino no podía decirle exactamente la ubicación de esta casa abandonada, así que Charlie salió deprisa y comenzó a preguntar de casa en casa, para saber si alguien conocía el camino exacto de esta ubicación. Tardó un poco, pero finalmente obtuvo instrucciones sobre cómo llegar. La casa estaba en un sitio muy alejado de la población. Debía pasar por un gran bosque y después atravesar una serie de granjas, hasta encontrar aquella casa misteriosa. Así que Charlie se prepara, toma su cámara, sus objetos para el viaje, y sigue todas estas instrucciones. Al llegar al bosque y cruzar por las granjas, sigue caminando por mucho tiempo. De hecho, pensaba que no encontraría nada ya que no se podía observar nada a la distancia, únicamente un gran campo que parecía no tener fin. Pero luego de seguir avanzando, se dio cuenta que había una casa muy a lo lejos. Esta casa tenía un aspecto desgastado, era tal y como se la habían descrito. Charlie estaba feliz, así que preparó su cámara y todo lo necesario para entrevistar a esta anciana. Él no creía que esta mujer fuera mala, sino más bien pensaba que todo lo que se había dicho sobre ella eran simples leyendas y mentiras. Pero aquí ocurre algo... extraño. Charlie jamás regresó de esta casa en medio de la nada. Nadie volvió a saber de él, y durante el siguiente par de años, su esposa Ellie buscaba pistas sobre el paradero de Charlie. Desgraciadamente jamás pudieron encontrar algo que fuera útil, así que Ellie quedó devastada, y el caso de Charlie quedó como un misterio sin resolver. Pero avancemos 10 años. Después de tanto tiempo, Ellie había perdido la esperanza de encontrar a su esposo, hasta que un día un hombre toca la puerta de su casa. Al abrirla, el hombre saluda y menciona ser de Tulsa, Oklahoma. También le informa que es dueño de una tienda de empeño. Ellie no entiende muy bien lo que el hombre quiere decir, pero a los pocos segundos el hombre también menciona que apenas unos días atrás un vagabundo llegó a su tienda para empeñar esta cámara que traía en las manos. El hombre sigue explicando que aquel vagabundo estaba caminando por el campo cuando se encontró con la cámara en medio de la nada. Cuando el dueño de la tienda la tomó, se dio cuenta que debajo de ella venía escrito el nombre de Charlie Noonan, así que se dio la labor de encontrar al dueño original, lo que lo traía hasta la puerta de la casa de Ellie. Finalmente el hombre entrega la cámara, se despide de Ellie y cierra la puerta. Ellie se sentía feliz. Este era el hallazgo más importante de su esposo en los últimos 10 años. Lo siguiente que pensó fue que tal vez una de las fotos en la cámara podría decirle más sobre el paradero de Charlie, así que tomó el rollo de la cámara que afortunadamente se encontraba intacto y corrió desesperada a revelarlo. Un par de horas después las fotos estaban listas. Ellie las toma y cuando ve la siguiente foto queda impactada. En la foto podemos ver a una anciana con un perro en medio de la nada. Podemos ver que el perro está en posición de ataque, pero si hacemos un acercamiento al rostro de aquella mujer podemos ver que tiene una expresión extraña y unos ojos brillantes atarradores. Lamentablemente no se pudieron obtener más pistas sobre Charlie y esta foto aterradora fue el último que su esposa pudo encontrar sobre él. En 2014 una foto se sube al sitio de Imgur y el autor que lleva el nombre de Steph Goldhound nos empieza a dar contexto de lo que vamos a ver. Primero empieza explicándonos que él es un hombre que trabaja en la fuerza naval estadounidense, un militar experimentado. Steph nos dice, el mes pasado entramos en un dique seco para realizar recondicionamientos y reparaciones. El dique seco es cuando se lleva un barco a una esclusa, se cierran las puertas y se bombea todo el agua, dejando el barco alto y seco en los bloques, lo que permite reparaciones, inspecciones, etcétera de la parte inferior del casco. Junto a nosotros había una vieja fragata militar que estaba siendo desguazada. Ella había llegado unas dos semanas antes que nosotros. Una vez que la fragata estuvo sobre los bloques y seca, toda la tripulación dejó a la chica vieja a su suerte. Una vista triste, pero así es como son estas cosas. Con este pequeño fragmento de texto podemos darnos cuenta que esta persona en realidad sabe detalles muy específicos sobre embarcaciones. Podríamos decir que es alguien en quien podemos confiar. Incluso nos comparte unas cuantas fotos de ese día, confirmando así que lo que está diciendo es verdad. En estas fotos podemos observar aquella embarcación siendo desguazada. No hay nada fuera de lo normal, pero sigamos. Step continúa y nos dice. Una vez que se retiraron todas las cosas delicadas, los trabajadores del muelle pudieron continuar. El capataz del muelle John subió primero a bordo con una cámara para tomar fotografías de las áreas de trabajo. El área donde se tomó esta fotografía estaba en un callejón transversal, en el interior de la nave. Andaba con una linterna y una cámara. Cuando iba a tomar una foto apagaba la linterna, dejándola en la oscuridad total. Disparaba, volvía a encender la linterna y seguía su camino. Pero poco después de compartir la foto, la publicación se vuelve viral en el sitio. Muchas personas no saben si esto es verdad. Hay algunas dudas y preguntas que le hacen a Step y él pronto nos actualiza. Nos dice. Mucha gente está mostrando serias dudas sobre la autenticidad de la imagen. Como he dicho, yo también soy escéptico. No escenifiqué esto porque yo no soy quien tomó la foto. Me la enviaron. Bien, al parecer esta foto hace dudar a muchos y a Step sale a defender su historia. Continuemos. Step dice. John tomó varias fotos y más tarde las envió a su jefe, pero al ver esta llamó a John de inmediato y le preguntó ¿Quién es el tipo con el hacha en el bordo de la cámara? John no tenía idea. Nunca vio a nadie. En la imagen podemos ver a este hombre agachado y viendo directamente hacia la cámara. Su cara apenas puede distinguirse. Podemos ver que lleva una chaqueta y también un hacha en la mano. Step nos sigue dando información sobre la foto. Nos explica que al ser un barco militar tuvieron que llamar a la policía para realizar una inspección, pero después de un par de horas buscando no pudieron encontrar a esta persona de la foto. Además de todo esto nos dice que para entrar y salir del barco únicamente había una manera. Incluso comenta que esta entrada a salida estaba vigilada por cámaras de seguridad y que era imposible que alguien pudiera escapar de este barco ya que estaba suspendido a 25 metros del piso. Sin duda un gran misterio, pero aún hay más. Step comenta que cuando John le contó la historia de la foto se veía nervioso y alterado. Ambos pensaban que quizás la persona en esta foto era alguno de los trabajadores. El problema es que ambos conocían a la perfección a los que trabajaban aquí y jamás pudieron hallar semejanzas con nadie. Step finalmente se despide y nos dice, esto me puso la piel de gallina, no hace falta decir que no subí a bordo para echar un vistazo. Si alguien es hábil con el retoque de imágenes estaría muy interesado en ver qué se puede sacar de esto. Después de esto Step desaparece del sitio, pasan un par de días y finalmente regresa a la publicación para poner una actualización. Nos dice, una imagen limpia de la cara. Todo el crédito a mi compañero redditor Magnus Robot. Gran trabajo. Pero, ¿quién era este hombre dentro del barco? ¿Y qué pensaba hacer con esa hacha? Parece que lo sabremos. El 23 de mayo de 1964 en Kumbhling, Inglaterra, Jim Templeton, su hija Elizabeth y su esposa Annie se preparaban para dar un paseo por un lugar llamado Borgmarsh, ubicado en el fiordo de Solway, al noroeste del país. Era un día soleado con un clima perfecto. Ahora, este paseo era uno que Jim había estado esperando, ya que había tenido unas semanas con demasiado trabajo, así que al llegar a esta fecha planeaba disfrutar a su familia y descansar lo más que pudiera. Jim pensaba que sería buena idea llevar su cámara para tener recuerdos de ese día. Incluso le había comprado un vestido nuevo a Elizabeth. Bien, pues la familia sale de casa, se dirigen a este sitio y un par de horas después Elizabeth y Annie estaban cortando flores en este gran campo. Disfrutaban de un gran día tranquilo de verano. Incluso Jim puede ver que su hija y esposa están muy felices, así que toma su cámara y comienza a tomar algunas fotos. Pero un poco después Jim se da cuenta de algo curioso. El vestido que lleva puesto Elizabeth combina muy bien con las flores que había cortado en el campo. Esta vez Jim toma a su hija, la sienta en el césped y le toma tres fotos. Como podemos darnos cuenta, el día de la familia Templeton era perfecto, pero días después ocurre algo... bueno, mejor sigamos viendo. Un par de días después Jim toma su cámara y decide ir a revelar las fotos. En un par de horas las fotos estaban listas. Jim las lleva a casa y comienza a verlas, pero cuando llega la última foto de aquel día de campo se encuentra con algo inesperado. En su mano tiene esta foto donde Elizabeth está sentada de lado viendo directamente a la cámara. Se encuentra sonriendo, pero detrás de ella... bueno, veamos la foto. Jim se da cuenta que hay una figura extraña parada justo detrás de su hija. En la foto podemos ver que trae una especie de traje blanco y lo que parece ser un casco o visor. Jim intenta recordar si había alguien más con ellos ese día, pero después de hacer memoria se confirma a sí mismo que en ese campo únicamente se encontraba su familia y un par de señores maduros en un auto, pero incluso estas otras personas no tenían nada de raro o algún atuendo parecido a lo que hay en la foto. Pero ¿qué es esta figura de la foto? ¿y cómo es que llegó aquí? Jim no entendía cómo había podido capturar esto. Lo siguiente que hace es llevar a la policía de Carlis la foto para preguntar si los astronautas o alguien del gobierno estaba haciendo algún proyecto en esta zona. Los oficiales simplemente le dicen que no y que en esa zona no se había reportado nada fuera de lo común. Lo primero que pensaron al ver la fotografía era que tal vez el químico que había revelado las fotos hubiera echado alguna sustancia o algo que accidentalmente había arruinado la foto sin haberse dado cuenta. Los días pasaron y la foto poco a poco fue cobrando fama. Los medios y periódicos no tardaron en enterarse de esto. La foto de Jim había tomado demasiada fama y aquí fue cuando comenzaron un sinfín de debates acerca de ella. Ahora, este caso fue tan popular que incluso llamó la atención de la compañía Kodak, la misma compañía que había fabricado la cámara con la que Jim había tomado esta foto. Los analistas de la compañía le pidieron a Jim que enviara el rollo a sus instalaciones de Londres y días después confirmaron que la foto era real e incluso ofrecieron una gran cantidad de dinero a la persona que fuera capaz de probar que la foto había sido falsificada. Pero luego de días, meses y años, esta recompensa no pudo ser reclamada. A lo largo de cinco décadas la imagen ha sido de dominio público. Se han recibido miles de cartas de todo el mundo con varias ideas y sugerencias, pero la mayoría de estas no tienen sentido. Algunas personas afirman que lo que tenemos aquí es un espíritu. Otros creen que Jim o su hija tenían poderes psíquicos que no conocían. También hay teorías de que esto podría ser un montaje, pero al día de hoy nadie ha podido resolver lo que ocurrió aquel día. ¿Y por qué vemos esta figura detrás de Elizabeth? Y eso no es todo. Para ser aún más misterioso este caso, Jim declararía posteriormente que fue visitado por dos hombres vestidos de traje negro. Estos decían trabajar para el gobierno inglés. Se negaron a mostrar su identificación y únicamente se identificaron como número 9 y número 11. Estos supuestos hombres de negro querían conocer el lugar y las circunstancias donde se había tomado la foto, pero nunca más volvieron a visitar a Jim. Además de esto, Jim relató que por esa época un misil Blue Streak construido por la Real Fuerza Aérea Británica iba a ser lanzado en el Woomeratest Range, en el sur de Australia, pero había sido abortado de último momento, porque dos figuras de hombres vistiendo una especie de traje espacial habían sido vistas en este sitio. Aún así, nada de esto confirma lo que realmente tenemos en esta foto, y a este caso se le conoce como el astronauta de Solway. Vladimir Komarov fue un astronauta soviético quien en 1967 estaba programado para orbitar la tierra en el primer vuelo tripulado de una nave espacial soviética, llamada Soyuz. Komarov pilotearía esta misión solo, pero necesitaba tener una persona de reemplazo en caso de que no pudiera asistir a la misión. De hecho, el respaldo que Komarov había elegido era Yuri Gagarin, su mejor amigo. Ahora, esta misión era extremadamente importante para la Unión Soviética desde el punto de vista político. El éxito de la misión estaba en manos de Komarov, por lo que tenía la presión de la Unión Soviética encima. Esto hizo que tuviera que prepararse y practicar intensamente junto con Yuri. En otras palabras, ambos estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que la misión no fracasara, pero digamos que la falla en realidad no sería por ellos, sino más bien la nave espacial que se había construido. Bien, pues durante este periodo Yuri junto con decenas de ingenieros realizaron una inspección completa de la nave y se llevaron una gran sorpresa, ya que encontraron 203 problemas estructurales. Todo el equipo pensaba en cómo arreglar esto lo más rápido posible, pero finalmente llegaron a la conclusión de que la misión debería ser retrasada, que solicitan aplazar la misión. Pero esto es ignorado, debido a que como vimos, era un logro muy importante para la política de la Unión Soviética. Pero pongámoslo de otra forma, a la Unión Soviética no le importaba arriesgar a sus astronautas con tal de ganar la carrera espacial contra Estados Unidos. Así que, cuando Komarov se enteró de que la nave tenía todas estas fallas y que el gobierno ignoraba las recomendaciones, se sintió decepcionado y frustrado. Incluso al hablar con un agente de la KGB, le aseguró que durante la misión moriría. El agente le preguntó por qué no la rechazaba entonces, pero Komarov dijo que era imposible hacerlo, ya que si él no realizaba este vuelo, entonces sería su mejor amigo Yuri quien sería puesto en esta trampa. Yuri le suplicaba a Komarov que renunciara a la misión y que lo dejara ir en su lugar, pero Komarov ya había tomado una decisión y estaba consciente de todo lo que ocurriría. De hecho, tuvo una idea. Komarov hizo jurar a todos que después de la misión y en caso de morir, su funeral debía ser con ataúd abierto. Él sabía que si volvía a la tierra no sería de una manera exitosa, sino más bien que la nave se estrellaría, así que quería que los responsables de forzar esta misión vieran lo que habían causado y que el mundo lo supiera. Así que el 23 abril de 1967 de la misión de inicio, Komarov despega y casi inmediatamente los problemas comienzan. Para empezar, la nave no contaba con suficiente poder. El sistema de comunicaciones fue fallando poco a poco y más adelante la nave daba giro sin control alguno. Quienes realizaban el seguimiento de la nave en la tierra se dieron cuenta de inmediato que esto había sido un error y que la misión debía ser abortada. Así que le ordenan a Komarov que aborte la misión y que regrese a salvo. Después de esto pasan 5 horas. Komarov intentaba regresar a la atmósfera terrestre. El problema era que debido a todos estos fallos estructurales le era imposible hacerlo. Komarov intentó regresar a la tierra en 18 ocasiones diferentes, pero no podía lograrlo. Miembros de la inteligencia estadounidense registrarían la última conversación entre Komarov un miembro soviético de alto rango. En esta última llamada Komarov se despide. El líder en tierra comienza a llorar y le dice que lo siente mucho y que será recordado como un héroe. Incluso le dice que han traído a su esposa. Así que Komarov se despide de ella. Le dice que se haga cargo de los niños. Y poco después de esto la llamada termina. Minutos después en el intento número 19 Komarov por fin puede entrar a la atmósfera. Pero había otro problema. Los paracaídas de la nave no funcionaban. Las últimas palabras que se registraron de Komarov mientras entraba a la atmósfera fueron puros insultos a la Unión Soviética. Les dijo que eran unos tantos por ponerla en una nave defectuosa, incluso cuando ya sabían que tenía todos estos problemas. El 24 de abril los equipos de rescate se dirigieron al sitio de impacto para rescatar a Komarov. Muchos pensaban que Komarov había perdido la vida al momento del impacto. Pero cuando vieron lo que había dentro de la nave se llevaron una sorpresa terrible. En el interior se encontraban apenas unos cuantos restos de Komarov. En otras palabras había sido quemado vivo mientras caía a toda velocidad. Días después el funeral fue llevado a cabo y tal y como quería Komarov este fue con ataúd abierto para que la Unión Soviética viera en lo que habían causado. Esta es la foto del funeral de Komarov y lo que quedó de él.